Pensaron por años que se trataba de una roca y en realidad era un huevo de dinosaurio. Además, África se está partiendo en dos, se formará un nuevo océano. Y también Albert Einstein predijo hace mucho que los animales tenían supersentidos. Soy René Baldo. ¡Suscríbete al canal! Realmente es lo que tienen ahí. En esta ocasión se trataba de una roca, que sí la consideraban como algo extraño, que tenía que estar en un museo. Sobre todo por cómo estaba formada y lo que tenía dentro o lo que ellos pensaban que tenía dentro. Pero en realidad esto se trataba de algo más relacionado con los dinosaurios. Vaya sorpresa se llevó Robin Hansen, conservador de minerales del Museo de Historia Natural de Londres, al descubrir que una hermosa roca llena de ágata resultó ser en realidad un huevo de dinosaurio. Mide aproximadamente 15 centímetros de diámetro, su forma es casi esférica y en su interior tiene ágata. Lo impresionante es que llevaba desde 1883 siendo tratada como mineral en el Museo de Historia Natural de Londres. Los últimos 175 años incluso formó parte de la colección de mineralogía del museo. La primera vez que Robin tuvo contacto con la piedra huevo fue en 2018, cuando a ella le tocó preparar los minerales para una exposición. Entonces, quedó maravillada. Era una imagen que no podía borrar de su cabeza tan fácilmente. Tiempo después cuenta que mientras se encontraba de viaje por Francia, tuvo la oportunidad de conocer huevos de dinosaurio agatizados. Recuerda Robin. Robin compartió entonces el dato con sus colegas, el profesor Paul Barrett y la doctora Susan Mindment. Ellos se dieron a la tarea de inspeccionar la roca a través de una tomografía computarizada, pero debido a la densidad del ágata en su interior, fue imposible encontrar detalles precisos. En lo que sí estuvieron de acuerdo fue que en la capa fina que rodeaba el ágata, tenía toda la pinta de ser un caparazón y que su aspecto exterior sugería que otros dos grandes objetos esféricos habían estado agrupados cerca de él, es decir, huevos de nidada. Rastreando los registros de la piedra huevo, se supo que en su momento fue recogido en la India. Su tamaño y forma coinciden con el espécimen titanosaurio. Este tipo de dinosaurio vivió en la India hace 60 millones de años. Eran enormes, alcanzaban los 37 metros de largo y las 57 toneladas de peso. En cuanto al ágata en su interior, éste se produjo consecuencia de actividad volcánica. Se piensa que el huevo se quedó encajado en roca volcánica, sus estructuras internas acabaron descomponiéndose y el agua rica en silice se filtró a través de la roca hasta la cavidad del huevo, creando este ejemplar de ágata con bandas rosa claro y blanco. Impresionante, ¿no lo crees? Hace aproximadamente unos 250 millones de años, la Tierra no era como la conocemos. Existía la Pangea, que era un supercontinente, donde pues obviamente todos los continentes que existen hoy en día eran uno solo. Con el paso del tiempo se fueron separando y llegaremos al punto donde nuevamente se van a volver a unir, pero bueno, eso también será dentro de millones de años. Por el momento, ahora África se está partiendo en dos y también con esto se formará un nuevo océano. Dos secciones del continente africano se están separando. El fenómeno comenzó en 2005. Se trata de una grieta de casi 57 kilómetros de largo en los desiertos de Etiopía, algo que eventualmente llevaría a la creación de un huevo de cuerpo de agua. La grieta se encuentra en el borde de tres placas tectónicas que ya se han ido distanciando desde hace algún tiempo. Esto quiere decir que países sin litoral como Uganda y Zambia tendrán sus propias costas en unos millones de años. Según las investigaciones, la formación de esta grieta ha sido ocasionada por procesos tectónicos similares a los que ocurren en el fondo del océano. Los expertos dicen que este es el único lugar en la Tierra donde se puede estudiar cómo una grieta continental se convierte en una grieta oceánica. Para que te des una idea, cambios tectónicos de este tipo ya se han observado, por ejemplo, en la creación del Mar Rojo y en la del Golfo del Adén, entre África Oriental y Asia Occidental. Muy bien, y por último, el genio Albert Einstein predijo hace muchos años algo que hoy se acaba de comprobar sobre animales, sobre todo las aves, ya que él aseguraba que tenían como un supersentido y esto fue una realidad. Albert Einstein planteó la posibilidad de animales con supersentidos tiempo antes de que, por ejemplo, tuviéramos la certeza que las aves podían ver el campo magnético de la Tierra. Así lo testifica una vieja carta que Einstein mandó a un ingeniero investigador en 1949. El ingeniero llevaba por nombre Glyn Davis. De acuerdo a la información conocida, Davis fue quien inició la conversación, preguntando a Einstein sobre la percepción animal y lo que ella nos podía decir sobre el mundo físico. Einstein le contestó, Es concebible que la investigación del comportamiento de las aves migratorias y las palomas mensajeras puedan algún día conducir a la comprensión de algún proceso físico que aún no se conoce. Siete décadas después podemos confirmar que la respuesta de Einstein fue profética. La evidencia científica nos dice hoy en día que las aves sienten el campo magnético de la Tierra usando fotorreceptores especiales en sus ojos, sensibles a cambios sutiles en el campo magnético del planeta, característica que le ayuda a emigrar miles de kilómetros sin perderse. El estudio a la carta publicado en Journal of Comparative Physiology aplaude que Einstein pensara en esta posibilidad mucho antes de que la evidencia empírica lo revelara. Al momento en que escribió la carta, las ciencias biológicas y las ciencias físicas comenzaban apenas a fusionarse. Otros animales entre ellos, las tortugas marinas, los perros y las abejas, también sienten los campos magnéticos de nuestro planeta, pero no a través de los ojos. Sin lugar a dudas, la mente de Einstein era revolucionaria. Muchísimas gracias por ver este video. Llegamos al final, pero no sin antes saludar a la gente que nos ve en Facebook. Quiero enviar saludos a Nicolás Chabajay, que dice saludos desde Dallas, Texas. Muchísimas gracias. También a Itzayana Yatzil-San, que dice me encanta todo y tu voz. Muchas gracias. Te envío un gran abrazo y lo aprecio. Asensi José Enrique Asensi dice muy bueno. Saludos desde Alicante, España. Un gran abrazo. También para Laura de la Rosa. Saludos para Guadalupe González. Gracias por tu comentario. Igualmente para ti. Te envío un gran abrazo. Andy J.R. Sebas. Saludos, René. Muy interesante. Te saludo desde Guatemala. Gracias, lo aprecio. Guadalupe González, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo de vuelta, Guadalupe. Gerardo Mar, gracias por tu comentario. Me alegra que te haya gustado el video. Para Luis Carlos Spitya Lozano. Saludos, feliz día desde Bogotá. Gracias, un abrazo desde México. Y por último para Elizabeth Hernández y Malena Madrid. Muchísimas gracias a todos por disfrutar de un video más. Recuerden que hay videos nuevos en los distintos canales, atrapados en el tiempo, atrapados en la música y atrapados en los cómics. Sin más me despido. Que tengan un feliz día. Mi nombre es René Baldo. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!